¡Suscríbete! ¡Gol a dos manos, Justin! ¡Qué bárbaro! ¡Qué potencia, eh! Fazzini en cara va hacia el canasto, ¡sí! ¡Doble! Stanich, Nesbitt frente al canasto ¡Sí! ¡Triple de Olímpico! Lo tiene cerca a Giorgetti Prefiere jugar a personal, va a la voladita ¡Dolazo! ¡Dolazo! Bueno, golazo de Ambi Con Balinotti, va al corte Cambio de mano, ¡sí! ¡Golazo del pibe! Lo ataca Van Laque Eje de cancha, tomando el tiro Frente al canasto, ¡sí! ¡Doble! ¡Convierte! Vallejos Se anima con el tiro, Gallego, ¡va para tres! ¡Sí! ¡Triple, Guaita! La cortina era De Torres, va al lanzamiento ¡Para tres! ¡Sí! ¡Triple! ¡Convierte! Se apoya en Guaita, se anima con el tiro, ¡el Gallego! ¡Sí! ¡Es el tiro de Guaita! ¡Triple! Afuera, Vallejos, de lejos, ¡para tres! ¡Triple! Va al corte, al canasto, volcadón de Acuña Lo ataca Vallejos, va volado, lazo, doble de Balinotti La tiene Balnaque Monacci es el que entró, ¿no? Decía ¡Sí! ¡Tremendo! El triple de Vallejos Petigré Came de mano, corrige Arriba, Giorgetti para Maquillar el resultado sobre el final Dos segundos finales, va a ser victoria de Olímpico Sale Balinotti Suena la chicharra Marca, ¡el final del partido! Victoria Contundente de Olímpico Esta vez, derrotando a Peñarol 86 a 72 Mocki Móric Otra vez 4 Mammar Hay